¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Luigi Dream Team Bros. Y bueno, estamos en plena búsqueda del Yayo Sueño buscando información sobre el villano pesadillo que atrapó a Peach. Así que vamos a continuar con el juego y vamos allá. Tenemos a Mario y Luigi al nivel 5, a los dos. Y bueno, vamos a ver qué tal. La última vez, el último episodio llegamos aquí a lo que es este pequeño parque, ¿no? Bueno, vimos la tienda para comprar, a ver qué nos cuenta. El parque Aurora está a la vuelta de la esquina. Vale, sí, había que ir... Vamos a ir abajo, a ver si es por aquí. ¡Maldita sea! ¡Menudo desastre! La tormenta ha esparcido rocas por todas partes. ¡Guau, cachorroca, eh! A ver, tú, ayúdame a limpiar este desastre. ¡Date vida! Tenemos que quitar todas las rocas antes de que anochezca. ¿En serio? ¡Es que no ha quedado claro! O es que... ¿No te gusta seguir las órdenes... ¡De tu capataz! ¡En absoluto, señor! ¡Me pongo ahí ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Va! ¿Y vosotros quiénes sois? ¡Marvi! Sí, 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 sí. No tengo tiempo para charlar, amigo. Tengo muchas rocas de la que ocuparme. ¡Oye! ¡Qué susto! ¿No habrás visto por casualidad una almohada por aquí? ¿Qué dices? Es muy vieja y puede que esté mohosa y dura como una piedra. Tiene que estar en algún lugar del parque. ¡Ah! ¿Te refieres a esta cosa? ¡Uy! ¿Tenía él una almohada guardada? Hay muchas más en el parque. Pero esta de aquí me tiene enamorado. Para mí, que tiene valor histórico, como dicen los aviondos. ¡Es justo la almohada que buscamos! Dejemos las cosas claras. ¿Habéis venido a mi parque para llevaros mi almohada especial? ¡Hay que tener mucha cara! ¡Sí, señor! ¡Mucha! ¡Wow! ¡Que corre! ¡Pero que corre! Pues si queréis la almohada, me la tendréis que quitar. ¡Ja, ja! ¿Pero dónde vas? ¡No! ¡Espera! ¡Mario Luigi tras él! ¡Yahú! ¡Vamos a por él! ¡Uy! Bueno, ¿y esto? ¡Ay! Vaya, que no vamos a poder seguirle por donde ha saltado él, ¿no? Vamos a tener que ir para la derecha. Sin las alas, la corriente no funciona. Y la fuente se ha parado. Las flores son el orgullo del parque. ¿Qué hacemos ahora? Ok, pues imagino que será por aquí. A ver aquí... ¿Podemos fusionar al villo o algo? No. Vale, ¿cómo subimos hasta aquí? Vamos a ver. Ah, por aquí. Aquí sí que había... Sí que hay circuito de agua todavía. Así que vamos por aquí. ¡Ey! ¿Podemos saltar para rescatar esa almohada? A ver, vamos a probar. ¿Quieres ir al mundo de los sueños? Sí. Vale, pues vamos a rescatar a este pequeño almohada. Así que vamos para allá. Mario, Luigi, soñador. Uh, aquí hay ráfagas de viento, ¿no? Ahí solo tenemos que destruir un... ¡Ah! Me estaba rascando la nariz. ¡No! ¡Otra vez! Vale, vamos a ver. ¡Yepa! ¡Yepa! Vale, ahí. Vale, perfecto. ¡Oh, un champiñón mejora! ¡Ah, pues ya está aquí! ¡Perfecto! ¡Almohadas que han rescatado! ¡Cuatro! Pues esta ha sido bastante rápida, ¿no? No hemos tenido ni que pegarnos con ningún tipo de biche ni nada. Pues nada, una menos. ¡Tuc, tuc! ¡Yuhuu! ¡Escelente, Luigi! ¡Yepa! ¡Sí, señor! ¡Qué pedazo de siesta! Encima se alegra por haber estado encerrado, que... ¡Pero si cuando me quedé dormido este sitio era totalmente diferente! Un momento, ¿cuánto tiempo he estado durmiendo? ¡Ocho mil quinientos treinta y siete mil años! Ya veo. ¿Estaba atrapado dentro de una almohada? ¡Gracias por rescatarme! ¡No sé cómo agradeceroslo! Pues... Con unas diez mil monedas... Creo que podemos ir tirando. ¡Ja, ja! Mi único talento es impulsar cosas... Y a personas muy alto. Sé que no es mucho, pero si necesitáis una manita, decídmelo. Vale, pues... ¡Impúlsanos! ¡Sí! ¡Buenas! ¿Qué quieres? ¡Impúlsame! ¡Hacia arriba! ¡Venga! ¡Bien! ¡Perfecto! Y ahora podemos ir por aquí... Y aquí coger el martillo... Que será... El ataque especial en cuestión, ¿no? ¿Has encontrado un par de martillos? ¡Los habéis encontrado! ¡Pero si son mis martillos! No me acordaba de dónde los había dejado. Ah, pues no. ¿Se los tenemos que dar o qué? Digo yo, lo mismo. Vamos con los martillos ahí a repartir, ¿no? Llevaba la tira de tiempo buscándolos. No, no se los deis. Echar a correr, igual que el tío ese. ¡Eh! ¿Que me los queréis devolver? ¡No! ¡Que no! La verdad es que yo he pedido uno nuevo. ¡Eh! ¿Nos los va a regalar? Pero que no se entere el señor Quebradiego. Tomad un regalo por encontrar mis martillos. ¿Qué nos ha regalado? ¡Ah! Pues nos ha regalado los martillos. ¡Perfecto! Entonces sí que nos lo quedamos. Los martillos son muy útiles. Bueno, vamos a poder destruir las rocas. Podéis romper una roca como esta de un solo golpe. Eso sí, aseguraos de golpear por el lado de la grieta. Bueno, tengo que volver al tajo. ¡Ok! ¡Martillo gratis! ¡Toma ya! ¡Mueve ese martillo! Para cambiar el martillo en el icono de opción... Vale, pulsa R. Oh, ya tenemos el martillo. Y luego pulsa para asestar un martillazo. ¡Bimba! Bueno, jaja. La hemos destruido. Así se hace. Ya le has pillado el tranquillo. Con la ayuda de estos martillos seguro que atrapamos a Quebradiego. Y luego le podemos dar una pequeña paliza, ¿no? Con los martillos. ¡Has aprendido a utilizar el martillo! R ya. ¡Qué difícil! Vale, ahora podemos destruir... ¡Bimba! ¡Bimba! Ah, vale. Las grietas están por el lado derecho. Así que eso no la podemos destruir. A ver si por aquí había otra, ¿no? Sí. ¡Yepimba! Una monedita. ¡Oh! ¡Pah! ¡Yepah! ¿Aquí hay más o qué? Aquí sí. Hay otra. ¡Uy! ¡Pimba! ¿Otra ala? ¡Ey! ¿Y este? ¿Qué te pasa? ¡Tío! Me parece que el ala le ha golpeado en la cabeza. Pero con lo ligera que es. Igual le ha dado de pleno en un punto débil. ¡Ah! Vale. ¡Ja, ja! Le ha dado en las partes bajas, ¿no? ¡Uaa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué siesta más rica me acabo de echar? ¡Hola, señor! Me pilla justo a punto de arrancar las malas hierbas. ¿Quién es ese señor de verde y bigote maravilloso? Si solo sois turistas, ¡qué rabia! Podría haberse ido durmiendo. ¡Un momento! ¿Este tipo solo estaba vagueando? Bueno, me alegro de que no esté herido. Creo. ¡Ja, ja! Pues no, no le he golpeado el ala. Simplemente estaba haciendo el pago, durmiendo sin trabajar. ¡Has encontrado otro ala! ¡Perfecto! Ya tenemos las dos alas. Regresemos para que las arreglen. Ok. No tenemos que hacer nada más. Pues nada, vamos aquí. ¡Ey! Tengo las alas. ¡Hola! ¡Habéis encontrado las alas! Muchas gracias. Voy a ponerlas en su sitio ahora mismo. Ok. ¡Ea! ¡Arreglado! ¡Señor quebradiego! ¡Estoy reparando las alas! ¡Señor quebradiego! ¡Mire! ¡Lo he hecho yo solito! ¿Me aumenta el sueldo? ¡Ja, ja, ja! Eh, pues las ha puesto perfectas, ¿no? Y ya vuelve a funcionar el riego de agua. En cuestión. Bien, una cosa menos. Y ahora, ah, pues todavía no funciona. Ya sé que habéis hecho mucho por mí. Pero ¿os importaría accionar el interruptor de esa máquina? Basta con que le deis un buen martillazo. Ok. ¡Ciara! ¡Perfecto! Ya podemos ir a por el gruñón del jefe. ¡Ha funcionado! ¡Mil gracias! Ha quedado como nueva. Vale, vamos a por él. ¿Te ha oído? ¡Corriendo! Y le vamos a dar un martillazo. ¡Así! ¡Bimba! ¡Oh, aquí hay un montonazo! Una menos. Otra menos. Y esta también la destruyo. Esta no la puedo destruir de aquí, ¿no? No llego. Vale, pues salto. Y ahora... ¡Bimba! 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 Para mí. Perfecto. A ver qué nos cuenta el Toad. ¡Bimba! ¡Has abierto el camino! Ahora podemos llegar al mirador. ¡Con razón eres un héroe! ¡De nada, Toad! ¡De nada! Vamos a ver si nos hemos dejado algo por aquí. No vaya a ser que haya algo... No. Vale, por aquí tampoco. A ver qué nos cuenta este querido amigo. Me parece que el dibujo de este mosaico representa a la mascota de la isla. Al parecer se trata de una ave conocida como Avisomus. Ahora que lo pienso, igual es una falta de respeto si camino por encima. ¡Monedita! Vale, vamos al mirador. Vamos por allá. ¡Bimba! ¡Bimba! Ahí, ahí. Perfecto. ¡Ey! ¿Qué nos cuenta estoad? ¿Veis? Está justo ahí. Anda, se ve el castillo de fondo. ¡Qué guapo! Desde aquí se puede ver el castillo. ¡Menudas vistas! ¡Hola! Lo digo en serio. Mario, me has alegrado el día. Guardaba esto para una ocasión especial. Pero puedes quedártelo. A ver qué nos da. ¡Oh! Otro champiñón mejora. Perfecto. La verdad que tenemos que tener un puñado. Vale, nos van a venir bien. Estas rocas no las podemos romper por aquí porque no hay grietas. Así que tenemos que tirar por aquí. Sí o sí. ¡Eh! Aquí está... Quebradigo. ¡Uh! ¡Un monstruo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tot! ¡Pero vente para acá! ¡Socorro! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Vale. Mario, Luigi. ¡Mirad! Los enemigos tienen pinchos. Seguro que os hacéis daño si les saltáis encima. ¿Por qué no utilizáis los martillos que habéis conseguido antes? ¿Queréis que os aconseje cómo utilizar los martillos? ¡Venga! ¡Yahú! Elegid el martillo e intentad atacar con él. ¡Martillazo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Alto! Sostened el martillo por encima de la cabeza para cargarlo. Cuanto más tiempo carguéis, más potente será el ataque. Observad con atención, ¿vale? ¡Alto! Ahora, pucha A para asistar un martillazo. ¡Uh! ¡Pimba! ¡Buah! Le hemos reventado, ¿no? La clave está encargada hasta el último momento. Cuando veáis que el martillo se pone a brillar, golpead con todas vuestras fuerzas. Pero cuidado, si cargáis demasiado tiempo perderéis la oportunidad. ¡Ok! Los botones son los mismos que los de otros ataques. Mario utiliza A, Luigi y B. Eso es fácil. ¡Excelente! Vale. Vamos a probar martillazo. ¡Uh! ¡Oh, no! Le he dado demasiado lento. Martillazo. A ver, ahora. ¡Pimba! Ahora sí, le hemos metido un martillazo. Pero eso sí, aguantan, ¿eh? Vamos, Luigi. ¡Eh! No, no lo he cargado entero. No sé si le habéis pillado el trunquillo. ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? ¡No! ¡De acuerdo! Un momento. El enemigo está a punto de atacar. Si intentáis esquivarlo dando un salto, no os aseguro nada bueno. Vais a necesitar el martillo para defenderos. ¿Queréis que explique cómo defenderos con el martillo? Imagino que cuando se acerque dándole un martillazo, ¿no? Para defenderos tenéis que levantar el martillo. Pero antes de que el enemigo ataque. Puede resultar complicado, así que será mejor practicar antes un poco. ¡Alto! Atención, chicos. Preparad los martillos. Mario utiliza A y Luigi B. ¡Yé! ¡Yé! Pulsa para preparar y suelta para atizar. Vale. Parece que lo pillas. ¿O quieres practicar más? No. Aquí viene el ataque. Mantén pulsado A. No dejes de mantener pulsado A, ¿vale? Muy bien. Eso es. Ahora suelta. ¡Pimba! Contraataque. Vale. Perfecto. Así se hace. Cuando veáis a defenderos con el martillo, observad con atención los movimientos del enemigo. Vale. Del resto os encargáis vosotros. Ok. Venga. Demasiado lento. ¡Pimba! ¡Pimba! Más dos de ataque. Bueno. Si os acordáis, os conté que Mario le iba a hacer full a daño con daño a saco. Pero es verdad que en cuanto vayamos avanzando en la historia, si no le subo otro tipo de estadísticas, digamos que Mario morirá en nada, ¿no? Así que voy a darle un poquito de defensa, que no le va a venir nada mal. Y a ver si tenemos suerte y le aumenta en cuatro. ¡Perfecto! Ahí está. ¡Veintidós! Muy bien. Pues Mario nivel seis, Luigi nivel cinco. ¡Me habéis salvado! No pensé que fuera a encontrarme con monstruos aquí. ¡Qué horror de vacaciones! ¡Mue! ¡Ah! Casi se me olvida. Encontré esto mientras paseaba por el parque. Más regalitos. A ver qué nos ha dado. Has obtenido la pieza de ataque número uno del parque Aurora. Número de piezas restantes en esta zona nueve más. Es una pieza de ataque, o no sé qué. Iba a tirarla, pero os la puedo dar si queréis. ¡Sí! Y ya que hablamos de piezas de ataque... Anda, ahí hay más. Las encontraréis en bloques como ese de ahí. ¡Ok! El guía me lo explicó antes. Todo el rato que sí bla bla bla. He intentado encontrar tantas piezas como podáis. Y dijo que para encontrar más piezas de ataque, lo mejor es consultar el mapa en la pantalla táctil. Ah mira, os las marcan en la pantalla táctil. O sea, sé que hay cuatro más. Y además, ¿qué otra cosa dijo? ¡Ah ya! Era sobre el mapa. Abre el menú. Con Start. Explico esto en un satiamen. Selecciona la guía cuando quieras ver las diferentes piezas de ataque. Oh, aquí podrás repasar los tutoriales de combate que ya hayas visto. Además, también podrás leer un resumen de vuestras aventuras. Elige la pestaña de ataques para ver las piezas de ataque que tienes. Muy bien. Estas son las piezas de ataque que tienes. Una. Cuando consigas una pieza de ataque, podrás verla en la sección de ataques de la guía, ¿vale? Bien, cierra el menú. Pues, muy bien. Me voy y nos vemos por ahí. Si encuentro otra pieza de ataque, os lo digo. Bye, bye. Bye, bye. Vale, a ver si podemos llegar aquí de alguna forma. Ah, un martillazo. Necesitamos pegar aquí. ¡Pimba! Oh, ha bajado. O nos va a impulsar. Ah, nos impulsa. Perfecto. Has obtenido la pieza de ataque número 2 del Parque Aurora. Número de piezas restantes, 8. Vale. Aquí a la derecha vemos que hay más. Bueno, vamos a pegar un martillazo ahí. Una monedita. Ah, no podemos destruirlas, ¿no? A ver, por aquí. ¡Pimba! A ver dónde nos impulsa. ¡Eh! ¿Por qué nos has impulsado aquí solo? A ver, ¿y si pruebo a darle? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Sí, le he llegado a dar! ¡Le he dado, le he dado! Así que le hacemos daño inicial. ¡Pimba! Perfecto. Bueno, ¿y este? ¡Ah, nos da a los dos, tío! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Sí. No, 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 no ataques. Cancelar. Cúrate, cúrate. Que solo tenemos 12 puntos de vida. Bueno, ahora tenemos 22. Vale, martillazo. ¡Pimba! ¡Excelente! 16 de daño que le hemos hecho, ¿eh? Vale, martillazo. ¡Excelente! Bueno, Luigi quita muy poco, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Joder! ¡Se han dado a los dos! ¡Martillazo! ¡Excelente! Has completado el desafío. ¡Martillazo! Bueno, martillo excelente. Muy bien. Luigi le queda muy poquito para subir de nivel. Voy a probar a impulsarme otra vez, porque nos impulsa muy poco. A ver, va. ¡No! ¡Ah! Igual tengo que saltar cuando esto nos vaya a impulsar. A ver, voy a probar. ¡No! No puedo, tío. Llega muy poquito. Aquí tiene que haber una forma de llegar. ¡Eh! Ah, no, pero esto no... No tiene nada que ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Toma ya! Ahí con el martillo en la cabeza. ¡Cuatro de daño! ¡Ah! Casi, 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 casi. Ahí estaba poco. ¡Otra vez! Diez de vida que nos quedan. Bueno, vamos a arriesgarnos. ¡Pimba! ¡Explosión! Y ahora podemos curar, ¿no? A Mario. ¡Sí! ¡Toma, Mario! ¡Gracias, hermano! Más treinta de vida. ¡Ah! Cuando cambia de ataque es como que... ¡Explota! ¡Ja, ja! Dieciséis que lo hemos vuelto a quitar. ¡Y va Luigi! ¡Sube de nivel! ¡Perfecto! Nivel seis. Más tres la vida. Pues vamos a seguir aumentándole la vida. Tres o cuatro, ¿no? De uno a cuatro a... ¡Tres! No está nada mal. ¡Cuarenta y nueve! Vale. Aquí tiene que haber una forma de impulsarnos hasta aquí, sí o sí. Así que algo estamos haciendo... ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿No me deja saltar o qué? Es que no creo que haya ninguna otra forma. ¡Ah! Vale, que había que darle dos veces. ¡Perfecto! Muy bien. Ya decía yo que tenía que haber algo que no estábamos haciendo. Así que... La pieza de ataque número tres del Parque Aurora. Quedan siete. ¡Pimba! ¡Monedita! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vale. Cuatro de daño. Vale, vale, vale. Ahora sí que te voy a esquivar. ¡Perfecto! Venga. A ver otro. ¿Dónde, dónde? ¡Ah! Vale. No. Salto no, salto no. Cancelar. Martillazo. Al de arriba. Cargamos. ¡Pimba! Vale, uno menos. Vamos, Luigi. Otro martillazo. ¡Oh! No lo hemos llegado... ¡Oh! Lo ha explotado, ¿eh? Y no lo hemos llegado a cargar el martillo, en verdad. Pero aún así ha hecho bastante daño. Aquí ya habíamos subido, ¿no? Sí, ¿no? Vale, sí, está el bloque. Es la primera pieza que habíamos cogido. Y en teoría queda aquí otra pieza. ¡Ey! ¡No te cabrees! Ahí, le hemos hecho daño también, inicial. ¡Pum! Cuatro de daño. ¡Ah! Vale, vale. Ah, te avisa cuando va a hacer un ataque o otro porque te salen los martillitos arriba. Me acabo de fijar. Eh, así es bastante más fácil porque más que nada sabemos el ataque que va a hacer. ¡Pimba! ¡Vamos, Luigi! ¡Pimba! ¡Excelente! No está nada mal. Y, vale, a ver cómo podemos llegar hasta aquí. Ah, pues por aquí. Vale, vamos a darle doble, ¿no? Doble. Ahí está. ¡Wet! ¡Perfecto! ¡Otra pieza más! Quedan seis todavía. Y allí arriba hay otra. Que a ver cómo podemos llegar ahí. A ver cómo podemos llegar hasta aquí. A ver qué pone. Atracción del Parque Aurora. El saltiñón. ¿Cómo utilizar un saltiñón? ¿Cómo utilizar un saltiñón? Golpealo con el martillo. Bueno, esto es... Vale, ¿y cómo puedo saltar más lejos? Aquí no lo explicaba, ¿no? Pero igualmente, ¿cómo podemos atravesar esto para ir hasta ahí? La verdad que no sé por dónde. No veo el hueco. Pero bueno, imagino que ya podremos cogerlo en otro momento. Así que vamos a avanzar. Y aquí hay más piezas. No, a ver. Pero quítate ahí. Salta. A ver. ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos. Vamos, Luigi. ¿Tú no saltas o qué? Igual le tenemos que dar aquí. No nos deja avanzar. No. ¿Por qué no nos ha dejado...? A Luigi no le deja saltar aquí. A ver si saltó con el primero. Ah, vale. Ahora. Perfecto. Vale, tío. No nos dejaba avanzar. ¡Otra pieza más! Ya tenemos cinco. Nos quedan cinco. Sigo pensando cómo vamos a poder coger... Eh, aquí hay diferentes... Está dormido. ¡Oh, pues! Menudo despertar, ¿no? ¡Ja! ¡Bimba! Cinco de daño. ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! No le hemos llegado a dar, pero bueno. ¡Oh! ¡Bimba! Diecinueve de daño. Vamos, Luigi. ¡Bimba! ¡Once de daño y explotan! Has completado el desafío sin daño cinco. Perfecto. Ya tenemos noventa y nueve puntos de los logros. Excelente. ¡Ey! Bueno, chicos. Vamos a dejar este vídeo por aquí en busca de lo que son las piezas. En verdad no sé cómo vamos a coger la pieza que está en la sala anterior. Si alguno ya se lo ha pasado, pues bueno. Todo consejo ya sabéis que es bien recibido. Igualmente imagino que tendríamos que... Tiene que haber alguna otra forma, aunque las rocas no tenían grietas, por lo que no se pueden romper. Pero digo yo que habrá alguna forma en la que podamos destruirlas, ¿no? Pero bueno. Como digo, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!